La máxima autoridad comunal Juan Pallafil junto al BAM del municipio de Saavedra sostuvieron una reunión con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Educación Costa Araucanía, Juan Carlos Durán, con motivo de analizar los convenios de transición que van a regular el traspaso de los establecimientos educacionales desde el municipio al sistema de educación pública. Tema relevante ya que se establecen los mecanismos a través de los cuales se facilitan los procesos que permiten tanto a los profesionales, trabajadores y junto a elementos materiales puedan ser traspasados a la nueva educación pública. Así lo señaló el director ejecutivo Juan Carlos Durán. El día de hoy hemos estado trabajando con el equipo municipal, el alcalde, don Juan Pallafil y el equipo del DAE para analizar los convenios de transición que van a regular el traspaso de establecimientos educacionales desde el sistema de educación de la municipalidad al sistema de educación público. Esto es muy relevante puesto que en el fondo establece los mecanismos a través de los cuales se tienen que facilitar todos los procesos que van a permitir que tanto los profesionales, todos los trabajadores y junto con todos los elementos materiales, bienes muebles e inmuebles puedan ser debidamente traspasados a la nueva educación pública y así poder continuar con este esfuerzo de poder brindar al territorio de Costa Araucanía, en el cual está inserta la comuna de Saavedra, la mejor oportunidad que la educación pública puede proveer a los niños y niñas del territorio. Cabe recordar que la administración de los establecimientos municipales será reemplazada por una nueva institucionalidad pública, cuya estructura contempla la creación de un servicio nacional de educación pública, descentralizando y servicios locales de educación pública, que mantengan la cercanía con la comunidad educativa. El edil comunal Juan Pallafil comentó que el objetivo de esta junta fue analizar los puntos que les propuso el nuevo servicio de educación. Bajo el convenio marco y a su vez el municipio de Saavedra expuso sus necesidades de acuerdo a la realidad de la comuna. El ente que se hace cargo de lo que es la educación en las cinco comunas de la Asociación Costa hoy día para analizar los convenios que tenemos que firmar primero para el periodo de transición del traspaso y posteriormente también la ejecución del traspaso que vamos a tener que hacer de todos los establecimientos educacionales hasta estos servicios locales de educación. En el cual la reunión de hoy día teníamos por objetivo ponernos de acuerdo en todos los puntos que ellos nos propusieron, un convenio marco y en el cual nosotros teníamos que revisar y proponer también algunas cosas que sean atingentes a la realidad de nuestra comuna. Así que en eso estuvimos trabajando en conjunto con el abogado, con el DAE y bueno hemos concordado que de aquí a fines de enero vamos a tener el convenio firmado y por lo tanto se lo vamos a entregar a ellos para que la firme la subsecretaria y poder tener ya estos convenios firmados y posteriormente darle cumplimiento a los convenios tanto de transición como de ejecución y poder traspasar de la mejor forma los colegios que hoy día administra la municipalidad a estos servicios locales de educación que son los que van a administrar la educación pública a partir del primero de julio de este año hacia adelante. Para el municipio de Saavedra es importante trabajar en conjunto al Servicio Nacional de Educación Costa Araucanía donde lo más importante es establecer que los niños y jóvenes se educan en ambientes de aprendizaje y fomenten su desarrollo como personas integrales y sujetos de derechos del país que todos soñamos.